¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo el top 5 mejores equipos para llegar a rango leyenda en la Copa Evolución. Es una copa hermosa gente, tienen que jugarlo sí o sí. De verdad, es una de las mejores copas que puede haber la Copa Evolución. Aquí el oponente nos comienza con un Hakamo, obviamente no tiene tanto counter. Creo que solamente hay uno que otro Hada, pero no se va a utilizar demasiado ya que tenemos a Golbat ahí como top 3. Y hay muchos, muchos Pokes que le harían counter y no son tan buenas las pre-evoluciones de los Pokes tipo Hada. Pero en cambio las pre-evoluciones de los Pokes tipo Dragón están potentísimas. Es Wailus, Hakamo, aquí el oponente me huele, me apesta que hay un triple Dragón. Así que nosotros tenemos para contrarrestarlo un Silio que los básicos son una locura tremenda. Vamos a dejar pasar esto porque Silio es bastante, pero bastante tanque. Nos va a lanzar el pulso, pensé que era un golpe cuerpo nada más. Pero bueno, vamos a lanzar el golpe cuerpo para dejarlo a rango de básicos ya y poder farmearlo. Eso es muy bueno, 1, 2, 3 básicos y al cuarto básico ya tenemos un golpe cuerpo de nuestro poderosísimo y mamadísimo Silio. Silio también es una muy buena opción gente, su versión normal y su versión oscura están en el meta, meta, meta puro. Golpe cuerpo por aquí, golpe cuerpo por allá y bueno, miren cuánto daño le estamos haciendo a ese Dragonair. Ojo, Dragonair oscuro va a estar muy fuerte, pero también el Dragonair normalito. Que vamos a tener equipos con los dos, por supuesto que sí hermanos. No vamos a tener un triple Dragón ni nada por el estilo porque en sí sería muy débil a un pequeñísimo Hada. O en sí en general al Hielo, que ya vemos que Silio se puede encargar de absolutamente todos los Pokés tipo Dragón que puedan haber en el meta. Dejamos pasar esto porque no tenemos escudos y aguantamos muy bien un golpe cuerpo. Golbat normalito es muy, muy tanque y con un colmillo veneno sería suficiente para debilitarlo. Gente, el último equipo como siempre va a ser el equipo que vamos a utilizar aquí en la casa a nivel Conspogo. Es un equipo muy sólido que se lo recomiendo bastante. Y ojo, no se adelanten puerquitos porque para puerquitos estamos aquí. Chancey Delete es muy, muy cerdito y demasiado, demasiado puerco. Cambiamos nuestro cambio seguro que sería Dragonair oscuro. Que es muy bueno, te va a aguantar absolutamente todo. Avalancha, no hay ningún problema. Y pues saca a su fantasma, que en este caso sería Dusclops. Y vamos a lanzar el Aquacola, esperando que el oponente piense que es un Pulso Dragón. Aquacola, pum, lo deja pasar, no importa. Vamos a llegar a otro, no llegamos a nada. Pero bueno, sacamos a Chancey que lo tenemos con el básico de Cabezazo Zen. Para farmear a todos esos Pokés tipo fantasmas. Y ojo, que si se coge un Gengar, lo basiqueas nada más, papi. ¿Vale? Aquí la única... El único inconveniente para este equipo es que es muy cerdo. Te va a aguantar demasiado Chancey, pero sí, está en el meta. Un retribución, son cosquillitas, picaduras de mosquito. Y vamos a seguir dándole con todo. Bueno, mientras que sigamos basiqueándolo, les voy a comentar la temática de ayer. Ayer les dije a todos los menores a rango Ace que comenten su rango. Y que digan que quieren participar en el, pues, en el coacheo de rango, pues, para subir de rango, ¿de acuerdo? Solo menores a rango Ace. Eso es lo que estoy haciendo. Va a ser, creo que cada semana vamos a tener un coacheo, un coacheo, un coacheo, un coaching perfecto para cada uno de ustedes. Si quieren subir a rango Ace, si quieren subir a rango veterano, a rango experto y a rango leyenda. O si quieren irse por el top mundial, hermanos. Todo, 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 aquí vamos a hacerlo gratuitamente, bros. Así que, vamos, ¿de acuerdo? Espero que dejen muchos comentarios. Creo que mañana vamos a terminar por hacer la ruleta. Vamos a inscribir a todos. Y miren, miren, miren este Machok. Es que Machok, oscuro, uff, cómo va a romper, eh. Tajo cruzado, lo termina por escudar. Y el oponente tiene su segundo golpe cuerpo. No tiene energía. Nosotros con golpe karate vamos a generar una energía mucho mayor que los contraataques. Un básico, dos básicos, tres básicos y tenemos el tajo cruzado. Bonus stab, oscuro, GG. Muy buen equipo, de verdad. Muy, pero muy buen equipo. Y casi teníamos un psíquico con nuestro chance, así que GG para el oponente, eh. Muy bien, Hunter contra Silio. A ver, aquí lo único que nos debemos preocupar es por el... Por el hidropulso o el rayo aurora. Uno de dos, ¿vale? ¿Ha generado suficiente para un hidropulso? Quizás no, pero bueno. Vamos a escudarlo por posible, tal vez nos hemos distraído. Golpe cuerpo, perfecto. No nos iba a hacer absolutamente nada. Y vamos a dejar pasar absolutamente todo. Hunter es muy, muy frágil. El oponente no sabe con lo que llevamos. Si lo llevamos con bomba lodo. O lo llevamos con bola sombra. Y puño hielo, no sabe, eh. Vale, puño sombra. El oponente lo escuda porque le tiemblan. Y vamos a llegar de inmediato. Ojo, ojo que llevamos a Charjabug. Charjabug como counter para nuestro poderosísimo Vigoroth. Vigoroth va a estar en todos los equipos, hermanos. Va a ser el rey de esta copa. Y bueno, vamos a dejar pasar absolutamente todo. Charjabug puede aguantar todo, todo, todo dirigido. Aquí nos hemos equivocado, hermanos. Debimos haber lanzado el triturar y lanzamos el tijera X. No hay ningún problema. El siguiente ataque va a ser triturar. Pero es que lo que pasa es esto. Está bien que podamos llegar a otro triturar y tanta cosa. Pero si lanzamos el primer triturar. Hay una posibilidad enorme. De que le bajemos la defensa al oponente. Y pues luego del tijera X lo hubiésemos debilitado. No es lo mismo lanzar un tijera X primero. Y luego un triturar. Primero es el triturar. Y luego es el tijera X. ¿De acuerdo? Aquí el oponente nos saca a un poke tipo lucha. Que es su macha, creo. Machok, ¿verdad? Machok, perfecto. Y tenemos el que resistimos por cuatro. Por nuestro tipo fantasma y por nuestro tipo veneno. Esos golpe karate. Puño sombra tras puño sombra es la solución. El oponente nos va a dejar llegar a otro puño sombra. Y tenemos a Silio para la llegada de ese Silio. Nuestro Silio oscuro va a exterminar a su Silio. Nos hemos confundido con pistola de agua. No se lleva, hermanos. Se lleva con nieve polvo, golpe cuerpo e hidropulso. Sería una muy buena opción hidropulso. Para pegarle absolutamente neutro y con bonus staff a todos. Si quieren llevarlo con rayo aurora también pueden llevárselo, hermanos. No hay ningún problema, la verdad. ¿De acuerdo? Aquí llegamos al golpe cuerpo. Pero como les digo, gente. Era mejor con nieve polvo. Nos hemos confundido. Pero ya las partidas ya están grabadas. Así que no vamos a grabarlas de nuevo. Básico tras básico y GG. Me gustó bastante este equipo, de verdad. Me gustó bastante. Este es el antepenúltimo equipo con Pylos White. A ver, Pylos White, gente. Va a estar muy fuerte. No muchos van a tener a Graveler de Kanto con disparo lodo y avalancha. Porque es doble Legacy. Es un Legacy que no se puede aprender ni siquiera con MTs. Así que no lo vamos a traer. Quizás nuestro amigo nos va a grabar el Poké. Porque está muy bueno, la verdad. Está muy, muy bueno. Pero lo que nosotros vamos a hacer es lanzar full a Lutz, hermano. Recordemos que Pylos White no es nada frágil, ¿eh? Que podemos aguantar una avalancha. Por supuesto que sí, hermanos. Así que lo que vamos a hacer aquí es escudar. Generar mucha, pero mucha energía. Y lanzar el alud de una vez por todas. Veamos qué es lo que pasa. Lo deja pasar. Lo escuda. Lo más probable es que lo escude porque tiene mucha energía. Y luego terminaríamos por hacerlo a básicos. Porque una avalancha es daño neutro porque somos tipo tierra. Y vamos a aguantarlo muy, pero muy bien. Y nos saca a Dusclops. Muy bien. Generamos bastante, pero bastante energía extra. Para que el oponente no sepa cuánta tenemos. Lanzamos la Fuerza Equina. Que va a hacer daño con Bonus Stab. Muy buen daño. Y ahora sí podemos lanzar el alud. Que llegamos al otro alud. Y uff, Pylos White acaba de hacerse la partida de su vida. Destrozando a prácticamente dos Pokés del meta. Nos sacan a Golbat. Y nosotros teniendo a Dragonair. Tenemos un doble dragón detrás. Es muy, muy sólido. Vamos a lanzarle el golpe cuerpo. No lo va a debilitar de un golpe cuerpo. Pero ya con los Cola Dragón de nuestro poderosísimo Hakamo. Sería suficiente para ganar esta partida. Y no solamente con los Cola Dragón. Sino con los Drago Aliento de nuestro Dragonair. También sería muy, muy bueno. Pueden usar, como les digo, el normal, el oscuro. Los dos están muy bien posicionados en el meta. Dejamos pasar absolutamente todo. Después con nuestro Hakamo a full Cola Dragón. Terminaríamos por basiquear a todo lo que se mueva. ¿Vale? Un básico, dos básicos, perfecto. Así saque lo que saque. Vamos a terminar por debilitarlo a full básicos. Perfecto. El último equipo es el equipo que vamos a estar utilizando nosotros. Por supuesto que sí, hermanos. ¿De acuerdo? Es el equipo conformado por Golbat Oscuro. Está muy fuerte el oscuro. A ver, a mí me gusta irme por el bait. Pero yo sé que nuestro amigo, pues, Steven se va a ir directamente por el daño seguro. Y dije, guau, vamos a ver, a ver, tal vez lo baiteamos o no. Y al final resultó, gente, que no, no pudimos baitearlo. Y dije, ah, me voy a dos escudos, escudarlo sí o sí. Esto va a ser bola sombra, ¿no? Tiene sentido de que sea colmillo para nuestro oponente. Perfecto. Generamos bastante, pero bastante energía. Como para un bola sombra lanzamos el veneno, el colmillo veneno. Y el oponente, pues, lo va a dejar pasar y nos va a obligar a doble escudar. Pero, gente, con un Golbat Oscuro no se juega. Así que doble escudamos y terminamos por farmearlo. Luego tenemos a dos usuarios, pues, tanto de dragón como tipo Vigoroth con contraataque. Es el rey de esta copa. Colmillo, pudimos sacar a Vigoroth, pero dije, no, vamos a sacar a nuestros Wailous para generar bastante, pero bastante energía. Y lanzar un golpe cuerpo a todo lo que se mueva. No solamente golpe cuerpo, también tenemos pulso umbrio. Sería perfecto que nos saque un fantasma. Y nos sacó un Hakamu. Eso es perfecto para nosotros, hermanos. Porque nosotros tenemos el golpe cuerpo que lo va a escudar. Aún tenemos a nuestro Golbat. Pero lo más importante es que tenemos a Vigoroth. A pesar de que el demolición sea super eficaz, es un daño pobre, hermanos. Así que Vigoroth te va a aguantar con el pechito. Absolutamente ese demolición. Con un contraataque más llegamos a otro golpe cuerpo. Generamos bastante energía para ver si podemos llegar al mismo. Y sería perfecto porque esta partida es muy, pero muy reñida. Llegamos al golpe cuerpo. Lo terminamos por debilitar. Pero creo que el oponente lo va a escudar. Eso sería lo más lógico. Porque su Poki ya está prácticamente muerto. Cambiamos de inmediato a Golbat. Para recibir ese, pues, garra dragón de nuestro, vale, nos debilita. Y aquí nos pudo derrotar a básicos, creo. Pero nos da suficiente energía cuando cambió Golbat y un golpe cuerpo. Y solamente me queda decirles. Y bueno, precioso, si les gustó los combates. No se olviden suscribirse, comentar, dejar su like. Los quiero un montón. Y espero verlos en el siguiente video. Bye, bye, chiquitos. Bye, chiquitos.